A mi derecha, más allá, Santiago Morón, Santiago que es portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y portavoz, por tanto, de la Comisión de Sanidad en las Cortes de Aragón. Él es médico de familia también, él estuvo en la anterior legislatura y tuvimos la oportunidad de compartir mesa también en la última reunión de parlamentarios que hubo en el Escorial y también será de gran validez para darnos luz a este problema. Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, agradecer a Redacción Médica que vaya invitado nuevamente este año. La verdad es que estos encuentros, aparte de que son muy rentables para todos porque nos conocemos entre todos, podemos exponer nuestros puntos de vista sobre muchos temas, la verdad es que se aprende muchísimo. Por lo tanto, pues agradecer esa invitación y espero que no les aburra mucho mi intervención y que sea también de interés. En primer lugar, como es un tema muy amplio y es verdad que también en las mesas anteriores también salieron tocando parte de estas cuestiones, yo sí que querría un poco sistematizar mi intervención y sí que querría empezar hablando un poco del concepto, de lo que entendemos por necesidad sanitaria. Porque claro, cuando hablamos de necesidad no estamos hablando de un anhelo, estamos hablando de una carencia, en este caso una carencia de salud, que tiene una solución. Porque si no estaríamos hablando de un anhelo. Es decir, por ejemplo, un paciente ante una enfermedad con tratamiento desconocido, pues evidentemente su necesidad sanitaria no es recibir un tratamiento médico, porque en este momento no está disponible. La necesidad sanitaria que va a reclamar es la de investigación. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esta cuestión? Pues a una primera reflexión. Y es que conforme se va innovando, conforme van aumentando el conocimiento científico, las nuevas tecnologías, pues cada vez surgen más necesidades sanitarias, porque cada vez encontramos más soluciones para muchos problemas sanitarios. Por lo tanto, eso ya es una cuestión a tener en cuenta. ¿Quién determina las necesidades sanitarias? Pues la determina, en primer lugar, el conocimiento científico, como se ha apuntado, efectivamente. Los propios profesionales sanitarios son los que al final van incorporando ese conocimiento científico en forma de necesidades sanitarias a las guías de práctica clínica. Pero también las determina, lógicamente, los propios gestores a través de encuestas de salud, a través de estudios epidemiológicos y, especialmente, con una herramienta muy importante y que con los próximos años cada vez será más importante, que es a través de los estudios que se pueden realizar a través de la historia clínica electrónica, que nos puede aportar una infinidad de datos respecto a la importancia que tiene, a lo mejor, en una determinada región, pues unos factores de riesgo determinados o la adhesión a un medicamento. Es decir, nos aporta una cantidad de datos que realmente al final pueden ser muy útiles precisamente a la hora de determinar esas necesidades sanitarias concretas. Pero luego también la sociedad civil, las asociaciones de pacientes, los foros de pacientes, que son los que van a ir, nos van a reclamar a los parlamentarios que estamos en sanidad reunirse con nosotros para exponer sus problemas, al igual que los foros de pacientes, y que es también una obligación nuestra y es una parte más de nuestro trabajo diario. Las entidades locales, que también van a reclamar probablemente mejores conexiones a través de transporte sanitario, pero que también van a reclamar, por ejemplo, mejores carreteras, lo cual también tiene importancia a la hora de recibir una asistencia sanitaria, porque podemos tener ambulancias que lleguen a todo el territorio, pero si las carreteras también son muy malas, efectivamente también eso perjudica esa asistencia o compromete esa asistencia sanitaria. Y luego también tenemos la sana competencia que puede haber entre comunidades autónomas por dotar y por ofrecer a sus ciudadanos de los mejores recursos sanitarios. Y ahí yo creo que también tiene una importancia fundamental la labor de la oposición. En este caso, en el caso de Vox en Aragón ahora estamos en el Gobierno, pero antes estamos en la oposición. Y en cualquier comunidad autónoma la oposición aquí tiene una labor importantísima, que es la de reclamar constantemente a los gobiernos lo que en otras comunidades autónomas sí que tienen derecho los pacientes y, sin embargo, en otras comunidades autónomas, pues a lo mejor no lo tienen. Y luego está el tema del presupuesto, que al final es la oferta que cada consejería de Sanidad, que cada gobierno, la oferta sanitaria, la oferta en salud pública, la oferta en recursos para educación sanitaria, porque no hemos hablado mucho de educación sanitaria, pero realmente la educación sanitaria, además de ser necesaria para prevenir muchas enfermedades, es fundamental también para sanear las cuentas públicas, porque realmente cualquier cantidad que se invierta en educación sanitaria a largo plazo tiene unas repercusiones a mejora de salud de la población. Entonces, al final, después de todo esto, el Gobierno tiene que tomar una decisión. Y con todas estas necesidades sanitarias que han mostrado todos estos distintos factores, distintos elementos, pues toma una decisión y presenta un presupuesto. Y aquí se ha hablado mucho de la financiación. Y se ha hablado mucho de que, evidentemente, este presupuesto al final está condicionado por las limitaciones presupuestarias. Y es verdad, lógicamente, es una pata importante. Pero hay otra cuestión que se ha comentado poco y al final es el criterio político, porque al final cada comunidad autónoma es la que establece qué cantidad de dinero va a destinar a sanidad. El primer criterio político es ese porcentaje, porque, de hecho, lo primero que se debate en cualquier comisión parlamentaria cuando se empieza a abordar el presupuesto que se va a destinar a sanidad es cuánto dinero se dedica a sanidad. Si se dedica más, se dedica menos. No se trata tanto inicialmente a dónde va el dinero, sino que parece que hay una competición para ver qué comunidad autónoma destina más dinero o menos dinero. Por lo tanto, ese ya es el primer criterio político. Es decir, que no sea no quedar mal en la foto, no quedar que sea la comunidad autónoma que destina menos. Pero sí, efectivamente, hay unos criterios políticos que además vienen también en el ámbito de la sanidad, no solamente de la mano de los presupuestos, sino también de las iniciativas legislativas. Por ejemplo, en España en estos momentos no hay una ley de cuidados paliativos y, sin embargo, sí tenemos una ley de eutanasia. Es decir, claramente hay un posicionamiento político, hay un criterio político que ha desarrollado más determinadas políticas. Tampoco hay un apoyo firme a la investigación a las enfermedades raras, por ejemplo. Claro, son poquitos, al final votan menos y parece que eso, de alguna forma, les autoriza para tener ese acceso o que se les pueda proponer un acceso a la investigación de estas enfermedades y un tratamiento digno. Pero, al final, nos encontramos ante esta situación. Es decir, tenemos unos presupuestos limitados, tenemos unos criterios políticos y tenemos que dar sostenibilidad a todo esto. Porque si no se da sostenibilidad, es decir, si queremos cubrir todas esas necesidades, lo cual es imposible, y todos yo creo que ahí estamos, somos conscientes de que eso es imposible, porque la financiación, evidentemente, tiene un límite. Tiene un límite. Quiero recordar a todos los que estamos en esta sala que España tiene una deuda de un billón y medio de euros. Y, en concreto, en el caso de Aragón, pues quiero recordar que en Aragón hay una deuda de 9.200 millones. Pero, claro, 9.200 millones para el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón, eso supone que cada año, un techo de gasto aproximadamente de unos, no llega a 8.000 millones, pues tenemos que destinar casi 1.500 millones de euros al pago de esa deuda y a las amortizaciones de sus intereses. Es decir, que si seguimos sin tener un control, sin dar sostenibilidad al sistema, lo que va a ocurrir es que, evidentemente, ya no es que vaya a fracasar de una forma estrepitosa, es que cada vez va a aumentar más ese gasto que tenemos que dedicar a pagar esa deuda y, por lo tanto, va a haber menos dinero para poder destinar políticas sociales, porque si 1.500 millones tenemos que dedicarlos a pagar los intereses y la amortización de la deuda, eso es mucho más, por ejemplo, de lo que se dedica en Aragón a educación. Por lo tanto, hay que mantener esa sostenibilidad y eso es un tema importante. Para eso hay que mejorar también la gestión. Hay diversos, y se puede hacer, y se puede actuar sobre distintas cuestiones dentro de la administración sanitaria sin bajar la calidad y sin hacer los temidos recortes. Hay un estudio que solicitó el propio Gobierno de Aragón, del Partido Socialista, en el año 2021, a petición del propio Gobierno que hizo la AIREF, en el cual hablaban de que, en lo que es la centralización y la mejora en las compras de gasto farmacéutico, se podrían ahorrar, en el caso de Aragón, del orden de unos 15-20 millones de euros. A ver, dices, hombre, ya podríamos empezar. El chocolate del loro, hombre, 20 millones de euros, se pueden hacer muchas cosas, en sanidad también con 20 millones de euros. Es decir, que hay posibilidad, hay posibilidad de mejorar la gestión y de mejorar la sostenibilidad del sistema. Porque, además, cuando se ofrecen cubrir unas necesidades y el sistema no llega, lo que ocurre es que, al final, aparecen las famosas listas de espera quirúrgicas. Y, entonces, ¿cuál es el resultado de esa lista de espera quirúrgicas? Pues es muy sencillo. Que aquel españolito, aquel aragonés, aquel valenciano, aquel murciano, que tiene dinero, se puede pagar un seguro privado, y aquel españolito que no tiene esa posibilidad, pues tiene que hacer cola y tiene que estar en la lista de espera quirúrgica. Por lo tanto, al final, llegamos a ahondar en esa desigualdad. Es decir, que queriendo llegar a más, al final, lo que generamos es una mayor desigualdad entre todos. Por lo tanto, ese es un poco el mensaje inicial que quería lanzar. Tal como ya he terminado mi intervención inicial, en el sentido del papel que los parlamentarios, estamos en los parlamentos autonómicos, también en Congreso o en Senado, el papel que podemos desempeñar. Y nosotros creo que tenemos que ser como un pepito grillo que tiene que estar recordando a los gobiernos cuáles son las necesidades de la sociedad. Nuestro papel no puede ser simplemente de despacho. Tenemos que estar también recogiendo las sensibilidades de colectivos que tienen, a lo mejor, muy poquito peso en la sociedad, pero que también tienen derecho a recibir una atención sanitaria equitativa con los restos españoles. Y, en ese sentido, esa última reflexión de decir es que el presupuesto, al final, tiene que ser no solamente ese análisis a que también he hecho referencia, que está a disposición de los gestores, no solamente tiene que ser el conocimiento científico, tiene que ser también lo que reclama la sociedad. Por tanto, es difícil, pero al final, generar ese criterio político para elaborar ese presupuesto, pues tiene que contar con todos estos elementos. ¡Gracias, señor!